Bueno, pues estamos aquí, tenemos casa de piedra, ya podéis ver, es un poco más humilde que la que hice en otras temporadas de Valheim pero bueno, tampoco me quería yo complicar demasiado, no quería hacer las cosas exageradamente grandes y la casa esta de madera la he movido y he puesto aquí la cocina, para tener un poco todo repartido y poco más, poco más, aquí he puesto los panales y aquí el huerto, para tenerlo así todo guche y aquí el muelle, vámonos, y la valla, por supuesto, no podía faltar ah bueno, y hay otro horno, otro horno de cada, de más, así que no está mal a ver, armadura, pum grebas, pum casco, pum ole, nueva armadura espada de hierro, elaborar maza de hierro, elaborar también pues el azul, dos votos para el azul, pues al azul, venga va azul, elaborar pum, ala, escudo de aros pum pum y pum una más que me sobren batilodo, pum 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 ya está y que me queda otro que quería hacer, la sopa negra pum pum vamos haciendo vale, pues podemos irnos a rumbo a por moquete ala, pedazo de barco buah igualito ala, a tomar por culo cadena, estación de cocina, fuelle de la forja y brasero colgante pues mira lo que me cuelga del brasero digo, perdón, perdón, perdón perdóname perdóname a tomar por culo y me da lodo de este que para hacer batidos está bien de este a la mierda mira Odín, como me vigila mira Odín me está vigilando voy a morir voy a morir vamos a ver moquete moquete hola chato huele imbécil huele se viene moquete a ver donde va a salir por aquí la masa se mueve unas pipsas con sus mapsas corre, 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 corre vale voy a esperar a que me recargue tenía que haber pillado el bufo del descanso estoy enfrentándome a un boss si me puede usted dejar tranquilo estaría bien retirada viene todo el mundo a por mí bueno, 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 bueno bueno pero que es esto, tío pero que es esto no tiene buena pinta, eh os lo he dicho os lo he dicho que no tiene buena pinta pero vamos a ver, tío pero vamos a ver ala tremenda hostia uy casi me acaricia, eh ala a tomar por culo espérate, que no veo a ver moquete que vas a hacer vale, vale, vale recárgate un poco y si le llevas un bit vaporula a hacer counter lo mismo, eh moquete ve despidiéndote muere a tomar por culo has visto que es fácil ala oh que tranquilidad por dios ¿sabes lo que es moquete ahora? es como menos menos duro me tiene que haber dado la fúrcula ¿dónde está la fúrcula, tío? ¿y la fúrcula? hasta aquí ahí está la fúrcula vamos a tirar esto y voy a coger joder pues vamos a tirar ¿qué tiro yo? coraza de raíces malla y máscara bueno voy a tirar esto prefiero el trofeo que no me va a cargar mucho surling ¡hola chato! ¡ale! pues nos podemos ir mira ¡ole, ole! ¡ole! ¡ole los caracoles! ¡ole! ¡y! ¡coño ya! ¡vámonos! ¿y qué era lo otro? esto ¿lo puedes poner? bien ¿y el cubo? y ahora pongo aquí esto aquí mismo que me sirve porja nivel 7 ¡ah! ¿qué te parece? la movida colocar objeto resistente a contundente tajante y perforante ¡ala! muy bien nos podemos ir ¡muy buenas! ¡ey! ¡buenas! venga va me ha dado 600 de pasta vamos a pillarle la caña vamos a pillarle cebo ¿carnada musgosa? ¿cómo? ¿qué? ¿puedo hacer otro tipo de... ¿ah sí? ¡onda! piedra del trueno esto era para hacer el obliterador me parece voy a comprarle un par míralo ¿cuánto te pide el obliterador? a ver más que nada para si lo hago pues ya llevarme las piedras te pide una y le he comprado dos bueno cuatro de cobre y ocho de hierro vale me sirve ¡ala dios! ¡pum! ¡ala! obliterador tenemos aquí para tirar mierda básicamente ¡mira! ¡carnada musgosa! acelera el proceso con esta carnada ¡carnada caliente! ¿pero qué cojones? voy a hacer una de cada ¿eh? carnada caliente y carnada musgosa ¡pum! vale cocido de nabos elaborar que te da cincuenta y cinco de vigor que te da más que esto ¿eh? creo a ver sí te da cincuenta eso cuidado no me acuerdo cómo era para pescar creo que era con click derecho para tirar de la caña no sé no pican tío no sé igual es para pescarlo en diferentes zonas supongo no tengo ni idea no creo ni que haya plata en esta montaña montaña voy a poner por aquí el portal no sé para qué vamos a ponerlo ¡pum! por fin hidromiel resistente a la congelación vale nos podemos ir a las montañas primero un lobo hola lobiño muere hijo de puta trofeo de lobo muajaja muy bien bueno pues vaya puta mierda de montaña ¿qué quieres que te diga? me arriesgo me la juego a ver a cruzar hay una buena montaña ahí esa tiene mejor pinta no hay huevos ¿a qué? ¿a cruzar? ¿que no hay huevos? ¿estás tú seguro de eso Nemesis no llego espérate frena Farid ah que pierdes vida estando quieto también mal no me tenía que haber parado ¿no? no iba a llegar tampoco no no iba a llegar sube sube eh por aquí hay plata por aquí hay platita si acaso una platita ah poca cosa aquí hay plata nah pero espérate que también hay hay de esto obsidiana vamos a pillar una poca obsidiana flecha de obsidiana flecha ponzoñosa y estante para herramientas coño mira lo que hay ahí a ver vamos a hacer prácticas de puntería en movimiento a ver oh ¿qué te ha pasado amigo? ¿qué te ha ocurrido? glándula congelada y flecha gélida esas son buenas eh esas flechas sobre todo para los los fulling son buenas oh dios ¿dónde está? ah por aquí os ha dejado locos eh no me digáis que no porque me estaréis mintiendo claro llega sí banco de trabajo nivel 5 pero no ponía que era para la forja ¿en qué quedamos? bueno da igual ahí se va a quedar flechas de obsidiana elaborar las que se puedan si puedo hacer 100 mejor ahí está la platita mena de platita ay la platita ojo plata pechera de lobo pantalones flecha colmillo de drauger capa de pelo de lobo escudo cuchillo lanza espada y mesa de carnicero ole 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 los caracales pechera de lobo pum elaborar nueva pechera para el cuerpo ¿qué te parece? pantalones de lobo ponlos ahí pum ole ¿le daré? habéis flipado habéis flipado vamos y el que diga que no me está mintiendo mira ese legolas soy legolas parí legolas mira el hueviño huevo de dragón pero de momento no lo voy a coger mira esto ay que viene a ver te vas pero no hombre no ahí ha habido una carga que me he tenido que cubrir ala como me ha dado tío si me he cubierto si me he cubierto como coño me ha dado no, no soy nub dante yo sabes que no explosión cristal hacha de cristal y muro de cristal todo de cristal muy bien muy bien anda ya he venido a mis pies a morir a mis pies hombre me dio el trofeo carnada helada y casco dracónico anda ahora y carnada helada también bueno te puede dar algo a ver ¿estás lo que te digo? I'm so sorry espada de plata boom con este estilo mismamente por cambiar tío yo que sé voy a hacer una de estas ya que estoy capa de pelo de lobo también ¿por qué pone aquí capa de luey? ya no es locks ahora es luey ¿o qué cojones? hay el colmillo de drauger hostias ya te digo que sí escarchador vamos a sustituirlo por la maza de hierro a probarlo porque nunca lo he probado en plan lo he crafteado pero nunca me ha dado por usarlo en serio a ver qué tal atacaba y eso ahí y ahora en principio esto me debe ofrecer cosas nuevas heladojo y cecina de lobo oh qué rico vamos a hacer cuatro o cinco cecina de lobo vamos a hacer cuatro por ejemplo elaborar ala ya tengo el arpón me hago una de las cuevas heladas venga esta que está solitaria cuevas cavernas gélidas se llaman ahora ahora no son cuevas heladas ahora son cavernas gélidas a ver que no veo sí que hay cultis sí que hay vaya cultista ahora son los cultistas vaya espérate que me recargue hombre voy a meter por aquí ¿qué tenemos? hostias no la había visto bueno si venís vosotros nada más podéis morir sirve muere hostias viene el cultis me duele la plata eh tropeo de ul anda jute rojo alfombra y cortina vale pelo de fenry pelaje mayas sí la armadura de los lobos estos mira otro cultis imbécil le da la movida esta roja garra de fenry despellejadores y brasero de pie igual con un poco de suerte encuentro el spawn de mother pero no hostias viene un cultis muere coño vaya oh anda bueno bien te meto eh mother anda mira donde está vale pues habrá que ir para allá y y que te pasa duele imbécil duele o que uno dos y tres estáis listos estáis preparados se viene 37 flechas un poco mierder eh tía va a salir aquí uy no le he dado eh pero casi modern rage ahora pone modern enfurecido modern enfurecido será enfurecida ¿no? duele eh cuando te pega un ostión de hielo duele caña modern si si easy peasy bueno easy peasy ahí esquivadiña voy a esperar que me recargue un poco y le meto flechazo joder que malo por lo menos le da un tiro coño y te vas a posar mother ¿no? no parece muy por la labor eh ahora espera espera mother ha enfadado eh enfadada espera mother espera oh madre mía que distancia de ataque tiene eh ha hecho la esquivadiña quita 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 fari madre de dios dale dale no le hace una mierda creo que le hace mal la espada de hecho si le hace más daño la espada voy a morir eh voy a morir la concha de la lora ahí míralo cómo baila mírala 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 cómo baila toma toma díselo 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 vale me recargo un poquito no hombre no no alces el vuelo imbécil pues viene otro puto dragón de esto qué pesado espérate a ver si se posa oye pues le llevo quitado un poquito más de un cuarto eh uy vale ahí se posa bien qué qué haces bueno me reventó hija de puta y me vuelve y me vuelve a matar es que no me jodas tío es que no me jodas bueno pues va a caer va a caer yo creo que la próxima vez que se pose hasta luego mother se me ha roto la espada qué cojones hostia se nota eh hace mucho más daño la espada vamos muere coño muere hostia lágrima dracónica mesa de artesanía tengo que tirar piedras que tengo un montón y el trofeo de mother ole ole los caracoles ala a tomar por culo mother uno menos nos podemos ir de aquí señores señoras volvemos a base y hemos dicho que la vamos a poner por ejemplo por ejemplo ahí mismo proyectil de madera el horno y no sé qué más molino y rueca vale proyectil de madera robustos proyectiles de madera que pueden proporcionar una dura defensa contra oponentes pero un proyectil de madera pero qué es para el arco espera ponlo aquí pum y activamos el poder ala dios muy bien proyectil de madera elaborar 20 pero esto qué para el arco son para el arco no a ver no tío para qué coño es esto dura defensa contra oponentes perforante 75 retroceso 45 pero con qué se usa esto tío no tengo ni idea la verdad bueno lo guardaremos aquí donde están las flechas porque no sé con qué coño se usa igual es con un arma del nuevo bioma porque es que otra cosa el forno de pietra lo voy a poner por aquí mira aquí justo al lado ahí la llevas qué más hay tengo que hacer esto la estación de cocina de hierro espérate que voy a por cadenas esto lo quiero dejar puesto porque es para cocinar luego los logs y eso ahí la llevas al torno ala ya está puesto el molino lo vamos a poner por aquí cerca de la cerca de la cocina ahí ahí para luego la cebada y todo eso y podemos hacer la rueca que la vamos a hacer eh dónde venga va ponla ahí mismo qué más da lechas gélidas elaborar más 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 y una más corona estival venga va a elaborar y esto qué hace que es para ponértela mira Parí estuvo en Hawái mírale que bien se lo pasó estuvo allí de pendoneo el tío anda que no cómo vive el cabrón qué bien se las pasa madre mía bueno por curiosidad vale pues ahora toca poner rumbo a las llanuras a ver si tengo alguna cerca quizás voy a estas eh mira malta super vigorizante banderas y banderas sobre todo toma muerquito aguja y flechas de aguja esas son buenas otro muere adiós toma no me da tienes el inventario lleno me cago en su puta madre pues tira esto brea puerta de madera tejado cumbrera tal no sé qué y todos los tipos de tejado esquina de tal esquina de pascual vigas no sé qué no sé cuántos separadores de madera ornamentos tal mesa bañera mesa silla joder cuántas cosas ya está corre ahora es mi oportunidad muere ahí la llevas y el muerquito ah te iba a decir el muerquito no se pega con el bicho este sí que se pegan sí pegaos 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 entre vosotros ahí 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 a tomar por culo el mosquito trofeo de fulling carnada picosa ponía que vienen los fulling espera 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 ala toma por culo siguiente a ver tú flipao ven que no os tengo miedo coño madre de dios ahí ahí se vacía mira cómo se vacía mira mira ay ya se ha llenado el bujero joder coño el spawn de yaglut anda que fácil venga va vamos a activarlo está donde ala madre mía bueno no está tan lejos desde aquí es venir para acá no está tan lejos ala pues ya tenemos a yaglut localizado muy bien vamos a meter unas cebollitas vamos a meter 20 normales cebolla y sopas de cebolla ojo angelito benvenuti de vuelta vamos a meter otras 10 para plantarlas ala volvemos un momento 9 y 10 por ejemplo y ya 60 de vigor y 65 de salud y por qué lo sustituimos no lo sé voy a hacer unas cuantas vale tenemos campamento de cabrones a por ellos no creo que queden muchos cabrones aquí es que me la suda voy a entrar como pedro por mi casa hay cebadita cebadita buena cebadita buena ala que hostia ala hostias espérate que me parten la madre no no dejarme dejarme en paz dejar madre no pero que cojones mira todo lo que viene hay un mago aquí también bueno 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 mira el hino hola hostias no pinta bien eh no pinta bien debo decir no pinta nada bien no hay por aquí un este ya da igual pero pero de dónde ha salido ese hombre hombre amigo logs que tal que te cuentas amigo ven 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 tú solo ven ven tú solito ven ven ay le he dado tarde what hostias al mordisco no le puedo hacer parry eh se llama luey ahora ya no se llama logs por qué vaya le he dado muy pronto esta vez le he dado tarde me cago en ay como tiene uno que andar eh espérate logs espérate que hago lloro me río que hago capa de logs alfombra y carne es que para mí es logs tío yo ahora no le puedo llamar luey no me acostumbro a ello luey yo no sé las veces que le han cambiado el nombre a este bicho eh ese bocado oh me ha rozado los pelillos de la espalda y fijaos tenemos el huerto hecho he estado haciendo el huertecillo fuera de cámaras me han jodido algunas plantas unos fulling que han venido a tocar los cojones y me han jodido algunas cosas pero bueno por lo menos vamos vamos preparados creo que vamos preparados de hecho voy a ir a ver si encuentro más metal negro a ver si encuentro totems de estos que hacen falta y demás vamos a dar una vuelta a ver me cago en su puta madre oh mira gambesón acolchado grebas capa de lino casco y puerco spin tampoco te creas que manda mucha cosa eh adiós logs que la fuerza te acompañe dame cosas carnada brumosa y trofeo anda ahora el trofeo se usa para hacer otra carnada vaya tela adiós es que hay 200 te puede dar algo eh harina de cebada pero no me desbloquea nada ¿por qué? ah igual porque necesito guárdala ahí igual porque necesito los calderos mira malta súper saludable y súper vigorizante dame 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 bien guárdalas ahí para luego ya luz muere hombre muere hijo de puta la mierda ya dame cosas un totem de estos dámelo ahí va espérate claro no tengo hueco tira esto a tomar por culo y dame esto llevo demasiado peso así pues tira esto vale voy a ir a dejar cosas al barco a ver a ver le echo el parry pero me ha dado igual me quedaban dos de vida mi ambresor ha colchao pum ala bien ya esa no me ha gustado no los he escuchado ya me están tocando la picha ya me están empezando a tocar la picha verás una y dos una y dos ala que se vayan fermentando capa de loey de lox para mi va a ser lox lo siento en el alma pero para mi va a ser lox siempre ahí está esta capa me gusta más grebas acolchadas elaborar ala nuevas grebas me gusta ahí y a ver adgeir hacha cuchillo silla de lox escudos espada proyectil de metal negro cacerolas y sartenes y el cofre y no se supone que hay un pico de metal negro también que me suena a mi haberlo visto en algún lado y hacemos el casco acolchado por un lado bien ahí flan de sangre masa de pan pastel de loey bueno de lox y ya pescado crudo elaborar ahí está uno me da que triste no voy a cocinarlo un segundo rollitos de pescado sabía yo sabía yo que algo faltaba flan de sangre elaborar otro más y otro más te diría ya no me llega vamos a hacer pastelitos de lox masa de pan por dos dos ahí pastel de loey setenta y cinco de salud guau te puede dar algo mira esto ya está las pociones del fuego ala te va a dar resistencia al fuego vamos a guardarlas aquí de momento muy bien y a ver si se hace esto ala y queda un pan por hacer si el pan que me daba setenta de vigor guau cuerco spin ala nueva maza ponla ahí mismo me sirve ala ya tenemos escudo nuevo espada de metal negro oh oh buena espada eh esta me gusta como coño subo yo a esto como entro aquí que tengo que ir por ahí escalando pero y para subir ahí aquí cabrones eh aquí dentro hostias voy a romper un agujero ay no se puede abrir tengo que construir por cojones entonces tendré que pillar algo de madera no bueno vamos a pillar madera venga y porque te voy a escalar por aquí tío lo suyo es que tuviera esto una puerta no vamos digo yo no sé llamadme raro si queréis no 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 ¡Suscríbete al canal!